esta sería la entrada de las casas de messi pero el cerrado que vamos a ver es cerrado será que entra para ver y y voltea de una vez de una vez que te gusta le preguntamos hermano disculpa acá vive messi no hermano que no bueno porque la gente que está aquí tiene que tener pases de transidente o de visitante a la derecha ya está local de policía vamos a buscar la casa de messi el día anterior los muchachos y yo nos pusimos a investigar arduamente donde vive ese su carro su casa no papel ya no vive en esa casa ya no viven en el apartamento es todo para conseguirlo al día siguiente que se nos ocurrió estamos aquí vivimos vivimos en miami y vamos a ver dónde vive messi donde vive dónde está hoy quiero saber y bueno si no lo conseguimos sería un golazo imagínate nada si no lo conseguimos en increíble pero bueno vamos a buscar la casa de messi donde vive es que police fue porque obviamente fue un polis como todos saben fue a un mercado y queremos saber dónde está ese mercado salimos una casa que supuestamente era la casa de messi que vivimos en una página web que aparte está cerca del pink stadium que es el estado donde juega el inter de maya vamos a buscar el carro de messi mi hermano que está grabando que está en la cámara sabe de carro pero al parecer obviamente tiene varios carros estamos llegando aquí a la zona donde vive messi o sea toda esta zona a por esta o sea por esta calle ha pasado messi acabamos de parar porque estamos viendo exactamente cuál es el carro y está difícil todos tenemos un pensamiento distinto la verdad sabíamos que messi podría tener muchos carros así que vimos imágenes que habíamos conseguido por redes sociales por whatsapp por todas partes y empezamos a detallar los carros para saber qué marca qué modelo para así si encontramos el carro saber si es messi o no cuando estábamos a punto de rendirnos porque habíamos manejado más de una hora encontramos nada más y nada menos que este es el public de messi porque el public de messi porque sabemos que hay un edward jones exactamente al frente de donde vive de donde es el public de messi allá está el public este es el public de messi y aquí en la esquina está el edward jones que se ve en el vídeo mira mira fue ahí ahí estaba messi te lo juro vamos a bajarnos vamos a entrar al public y vamos a ponernos exactamente en el mismo lugar donde messi estaba aquí los publics para los que tengan idea que las entradas normalmente son planas pero esta este public es entrada por la esquina entonces había que buscar un publics que después con la entrada de una esquina acabamos de conseguir los edificios que se ven detrás del vídeo de messi él montándose en su carro tengo que hablar así porque me pueden sacar si se notan que estoy grabando acabo de conseguir un lugar donde messi se tomó una foto con un chico y voy a recrear esa foto miren eso de ahí es un fondo donde estaba messi donde estaba la foto que se tomó con un chico y ahora vamos nosotros a tomárnoslas se crearon todo con el teléfono porque si sacó la cámara nos mandan a salir aquí la foto original y así quedó la mía digan en los comentarios del 1 al 10 que tan parecida quedó pero no solo recreamos esa también recreamos esta y también recreamos esta que probablemente es la más famosa pero lo que más me gustó fue que recreamos el vídeo donde messi sale el publics que siento que quedó idéntico o sea literalmente me sentí me si este vídeo llega a más de 10 mil likes voy a ir a ese mercado hasta conseguir a messi hasta que se baje hasta que vuelva a ir y lo mejor de todo son las fotos que hicimos para recrear el como donde él estaba exactamente de hecho vimos a la señora vimos a la señora que está en la foto esta de que estaba cuando estaba comprando la que le cobró a messi le cobró a messi de hecho por eso tú no estabas tú no estabas pero estábamos nosotros tomándonos una foto y el uno de los señores nos dio mira no puede tomar foto aquí se tienen que ir claro es cuidado si ya no han venido varios si lo más seguro no yo creo que no porque yo ya hubiese visto un vídeo de eso aparte no pueden ser como nosotros que lo encontramos este de aquí es el edificio donde messi tiene un apartamento el porch design tower esto es un edificio bastante de lujo como podrán ver anuel tiene un apartamento aquí arriba 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 es donde messi tiene su apartamento aquí todo esto miren eso por design tower es tan increíble de hecho que en los carros llegan con un ascensor a tu casa a la sala de tu casa pero no podíamos irnos sin la mejor parte que claramente es la casa de mes y nos costó mucho encontrarla pero según muchísimas fuentes él vive en esta zona que se llama si ranch leyes esto sería la entrada del apartamento del apartamento esto sería la entrada de las casas de messi pero es cerrado acabamos de ver el cerrado será que entra para ver y y voltea de una vez de una vez sí 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 que tengo acá le preguntamos hermano disculpa acá vive messi ok no bueno porque la gente que está aquí tiene que tener pases de otro accidente o de visitante cual de los tiene no 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 por favor pégase a la derecha y de igual te voy ok bueno para mí que de verdad vive aquí bueno esto es que de verdad es igualito no sino él por las cosas que vimos en la prensa esta es la prensa decía que tenía policías afuera y habían dos carros policiales habían dos carros policiales obviamente que como está messi hay que hay que cuidarlos a toda costa pero o sea ajuro 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 si nos paramos aquí y dormimos la noche aquí ajuro ajuro tenemos que ir a messi ajuro hay que quedar la gente como yo pero estás claro y si esos policías salen detrás de una mercedes blanca no inmediatamente inmediatamente